Entonces yo creo que Luperón y Peña Gómez tienen el mayor nivel de integración de origen popular en la historia dominicana. Pero Gregorio Luperón fue presidente de la república. Sí, pero hablamos del origen, que son los representantes populares de más arraigo los dos. Porque está bien el presidente de la república, pero ¿quién tuvo mejor procedencia que la de Luperón siendo una expresión de abajo y que se echó para adelante? Y fue líder.